De Carlo Colodi, Pinocho En una vieja carpintería, Gepetto, un señor amable y simpático, terminaba un día más de trabajo dando los últimos retoques de pintura a un muñeco de madera que había construido. Al mirarlo pensó, ¡qué bonito me ha quedado! Y como el muñeco había sido hecho de madera de pino, Gepetto decidió llamarlo Pinocho. Aquella noche, Gepetto se fue a dormir, deseando que su muñeco fuese un niño de verdad. Siempre había deseado tener un hijo, y al encontrarse profundamente dormido, llegó un hada buena y viendo a Pinocho tan bonito, quiso premiar al buen carpintero, dando con su varita mágica vida al muñeco. Al día siguiente, cuando se despertó, Gepetto no daba crédito a sus ojos. Pinocho se movía, caminaba, se reía y hablaba como un niño de verdad para alegría del viejo carpintero. Feliz y muy satisfecho, Gepetto mandó a Pinocho a la escuela. Quería que fuese un niño muy listo y que aprendiera muchas cosas. Le acompañó su amigo Pepito Grillo, el consejero que le había dado el hada buena. Pero en el camino del colegio, Pinocho se hizo amigo de dos niños muy malos, siguiendo sus travesuras e ignorando los consejos del grillito. En lugar de ir a la escuela, Pinocho decidió seguir a sus nuevos amigos buscando aventuras no muy buenas. Al ver esta situación, el hada buena le hechizó. Por no ir a la escuela, le colocó dos orejas de burro y por portarse mal, le dijo que cada vez que dijera una mentira, le crecería la nariz, poniéndosele además colorada. Pinocho acabó reconociendo que no estaba siendo bueno y arrepentido decidió buscar a Gepetto. Supo entonces que Gepetto, al salir en su búsqueda por todo el mar, había sido tragado por una enorme ballena. Pinocho, con la ayuda de Grillito, se fue a la mar para rescatar al pobre viejecito. Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena, le pidió que le devolviese a su papá. Pero la ballena abrió su enorme boca y se lo tragó también a él. Dentro de la tripa de la ballena, Gepetto y Pinocho se reencontraron y se pusieron a pensar cómo iban a hacer para salir de ese lugar. Y gracias a Pepito Grillo, encontraron una sola salida. Pensaron e hicieron una enorme fogata. El fuego hizo estornudar a la enorme ballena y la balsa salió volando con sus tres tripulantes. Todos, pero todos, se salvaron. Pinocho volvió a casa y también al colegio. Y a partir de ese día, siempre se comportó muy, pero muy bien. Y en recompensa con su bondad, el hada buena lo convirtió en un niño de carne y hueso. Y fueron muy, pero muy felices por muchos y por muchos años más.